El gobernador Miguel Barbosa Huerta declaró que la siguiente legislatura del Congreso de Puebla tendrá que construir la ruta legal de la despenalización del aborto ahora que se declaró inconstitucional la sanción penal para interrumpir el embarazo. En conferencia de prensa comentó que deberán evaluarse las condiciones políticas sociales, culturales y religiosas. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sancionar penalmente el aborto viola el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir. La sexagésima legislatura que preside Nora Escamilla dejó en la congeladora la despenalización del aborto en medio de protestas de colectivos feministas. Nos desahogarán y nosotros estaremos muy cuidadosos de que en Puebla las cosas se construyan de manera institucional y con una visión de Estado. La despenalización del aborto fue impulsada en su momento por la diputada Rocio García Olmedo, pero nunca prosperó. En dicha legislación solo se redujo de cinco años de prisión a una pena máxima por abortar. A través de una reforma que propuso el gobernador Miguel Barbosa Huerta, el artículo 342 señala se impondrán de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otro la haga abortar.